hola a todos aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a revelations persona y milagro que que no se que no hay una cinemática al iniciar la partida como hubo una cinemática en el segundo capítulo bueno cinemática cinemática no pero si un diálogo pero bueno algo es algo es algo ahora vamos a la mazmorra ahora cargando y vamos a explorar los pasillos ahí está la directora doctora kotler hey jonathan algo pasó la niña de negro no se presentó otra vez no doctora kotler es la directora de san hermelin ella ama la naturaleza como a sus chicos no creo que no creas que no creo así pero quién es la niña en negro no han oído acerca de eso Nate recientemente se ha visto ha sido la esa niña vestida en negro quien y su aparición alrededor de la escuela la gente dice que ella está en control de un demonio dyn harding conocido como dar jardín solía ser un profesor muy estricto pero demonios vinieron aquí vinieron aquí no se preocupen doctora kotler y yo los protege vemos a toda costa qué está pasando por qué estás actuando todos tan buenos salgamos de aquí y ahora sí vamos a explorar pasillo a pasillo porque no me acuerdo de muchas cosas como bien saben a veces mi memoria deja mucho que desear no hay nadie aquí nadie está aquí nadie está aquí es cuestión de explorar y una habitación bueno vamos a explorar a lo mejor haya objetos y no no hay nada no es la chica que vimos en en el gimnasio bueno técnicamente detrás del gimnasio técnicamente y vamos a explorar por qué de eso se trata explorar y creo que eso es todo así que vamos a hacer la comunidad lunar estilo Michael Jackson jajaja jajaja estilo Michael Jackson y entramos hay pocos salones en los que podemos entrar wow y papi está va va a buscar un guardaespaldas para protegerme de esos demonios ustedes deberían tener padres que hagan lo mismo ups lo siento creo que ustedes no pueden hacerlo tj estaba supuestamente trabajando a medio tiempo para ayudar a su familia pero ahora no es esta tj que pasa con ella ella siempre actua así oh es nate todavía estás juntándote con estos perdedores no es lo que no es que yo quiera pero si quiera esos perdedores yo qué pasa chica nos está llamando nos estás llamando perdedores no te preocupes no importa por qué no tiene por qué tiene esa actitud ella siempre es así ups bueno debería haber buscado un cofre bueno vamos a buscar un cofre a ver digo una caja esa no voy a tratar de salir sino que voy a explorar a ver si hay algo no no hay nada interesante creo que acabo de perder mi tiempo y yo aquí perdiendo mi tiempo no hay nadie por aquí 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 cuestión de explorar y otros otros salón vamos a ver que con que nos encontramos es realmente eres realmente tú jonathan nunca pensé nunca creí que los veía que todavía los veía a todos en nuestro mundo otra vez bruce quien es muy popular así hasta ha sido ha estado extraviado hace dos meses con selena qué pasa eres tú bruce el que ha estado extraviado si soy yo como vine a este mundo con selena hace dos veces aquel que vino con selena hace dos meses vine para el mismo mundo al que como todos ustedes acabo de decir mundo quiere decir que este no es el pasado ni pero otro es el pasado pero si no otro mundo correcto creo pensé que este era el pasado también este pueblo se ve justo como nuestro pueblo hace un año probablemente tal vez aquí hay algunas cosas que no son lo mismo sin embargo la estación de policía es ahora el bosque y el hospital un castillo este lugar para mar y ha sido una utopía es como ha sido ha sido como un paraíso hace un mes mundos paralelos quiere decir que un mundo como que existe a través de muchos mundos es un universo paralelo ¿serio? todos están hablando todos pensaron que que te fuiste con selena ahora tú estás contándonos que estamos en otro mundo de todas formas espera en serio así que muchas cosas han sido planeadas yo tengo muchas cosas que han sido planeadas qué está pasando qué vamos a hacer ya tan no vamos a no hay ningún sentido lógico pero después de que ido con su ya esa máquina realmente algo es posible bien es posible pero no sé qué madrid viniera de vuelta y los trajera a su mundo espera quiere decir que esta madre y que vemos no es la madre que conocemos en de nuestro mundo lo siento no quise decir no quise decir que te engañé pero no estaba segura de que de venir de vuelta a este mundo nunca pensé que podría ser mundos paralelos o esto podría terminar en uno o eso explica por qué estás hablando tan extraña caí dormida en clase y desperté en un diferente mundo esto me tomó me tomó mucho para realizar esto que entonces quieres decir que la real madrid está en alguna parte del hospital porque podría contarnos tan temprano o porque no pudiste contarnos más antes de sino antes un mar y realmente lo siento pero no me no me habrían creído y creo que este s creo que sí si nosotros matamos a guido ambos mundos regresarán a la normalidad y va a ir a contárselos que cuando estudian todos ok entonces o si donde está selena donde podría haber ido donde se fue selena fue tomada por la niña de negro rayos o termoto que es esto no puedo tomarlo no puedo creer esta niña otra vez jajajaja destruiré tu escuela eliminado y elimine en la existencia de un así que no las salidas así que no pueden escapar jajaja es esta niña dice que va a eliminar las salidas si los demonios empiezan a venir alguien nosotros moriremos rayos tengo que ir no bruce no vaya solo todos estamos juntos todos están juntos debemos hacer algo no sé qué vamos a hacer pero no podemos estar aquí vamos jonathan y vamos a cargar la formación ve no que más bien porque alana está al frente y no nate mucho mejor que fail tocará que volver a hacerlo de nuevo y listo y listo vamos a mover a lana y listo ahora sí ya nos vamos de aquí del salón no me acuerdo donde vine pero bueno tomaré este camino y ahí comienza la batalla contra los demonios y listo wow han cambiado muchas cosas vamos a contactar con algunos el búho wow todos estamos estamos por encima de los enemigos débil y terco vamos a vamos a provocarlos por si acaso vamos a intentar no no funciona vamos a intentar persuadirlo vamos a gritar no no funciona no entonces vamos a mentir perfecto bueno bueno dec ah no creo que me equivoqué bueno lo intentamos vamos a hacer vamos a perder el tiempo con este ogro ah no no sirve y listo bueno entonces vamos a intentar bailar 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 no no funciona tal vez estoy perdiendo mi toque vamos a bribe perfecto perfecto me equivoqué bueno 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 hemos nos hemos hemos fallado en en el intento oh oh vamos a hablar con este vamos a bailar y listo sigamos bailando y bailo locamente y bueno vamos a bailar y una piedra mágica perfecto y listo además de conseguir la carta tarot creo que así se llama entonces conseguimos algo aunque sea experiencia y listo perfecto no perfecto perfectísimo y bueno hemos fallado en los intentos pero de los errores se aprenden o espero recordarlo porque hay veces a veces la memoria deja mucho que desear pero hay que al menos intentarlo en lugar de usar a los en lugar de usar el hechizo de mari podemos usar objetos más bien y listo como ven ya todo cambió wow que que bien vamos a ver si y aquí hay un punto de guardado y lo vamos a dejar por hoy y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se se olvide antes de nada antes de irme voy a hay una cinemática oh jonathan que está pasando no sabes que es esto estoy preocupada no señorita smith creí que serías de de algo de ayuda pero por una vez como esta estoy asustada bueno y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden seguirme por las redes sociales y porque no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal canal